Hay muchas discusiones de a qué se le debe atribuir el éxito que está atravesando ahora mismo, en estos precisos momentos, el género urbano. Obviamente, si uno va a hablar del Génesis, tienes que ir para allá atrás para Vicocí, Rubén D.J., Wizo G., Baby Rasta, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el libro de la historia del género va a haber uno, dos o tres o diez capítulos dedicados al movimiento de trap que inició, para mí, la bola de nieve a correr en el 2016. Sobre el trap, a lo que quiero llegar es que el trap tiene un lugar bien especial en mi corazón y pienso que deberíamos celebrar más el trap y hay un evento que lo va a celebrar así y mucho más en el 24 Marketplace. Esto se va a llamar el Trap Festival. Esto es el 5 de noviembre y tiene un line-up como que, no sé, bien de qué bien explosivo. Aquí algunos nombres. All Mighty, señores, El Ciervo, De La Ghetto, Miengo Flow, Mickey Woods, Bray Tiago, John Mico, señores, John Mico, ¿escucharon bien? Noriel, Omi de Oro, DJ Luyan, Corina Smith, Alejo, John Chimi, no te equivoques, John Chimi, Reynao, Marconimpara, Choky13, Julito, Chanel, JR, Jojo, Youngboy, El Vice. ¡Eso nada más! Esto se va a estar llevando a cabo en el 24 Marketplace y el que sabe, sabe que el Corioga Jimbozo se pasa jangueando allí. El que sabe, sabe que esto es en la Avenida Chaldón. El que sabe, sabe que esto es cerca de Plaza Las Américas en el área de Atos Rey. No te pierdas el Trap Festival el 5 de noviembre en los predios del 24 Marketplace. No te tardes en comprar tus boletos, que esto se va a soldar obligado. Los boletos los consigues en Tiquetera.com. Repito, estacionamiento del 24 Marketplace, donde ustedes saben que se lleven a cabo los mejores eventos de Puerto Rico y del mundo entero. 24 Marketplace, Trap Festival, no te lo pierdas. Ok, hoy vamos a hacer algo bien especial. Hace, yo creo que la semana pasada, hablamos de, salió a relucir una verdad y es que... Ale, Ale está ahí. Cierra, cierra, Ale está ahí. Ok, Ale, nosotros descubrimos, que a mí me huele a la cabeza este hecho que yo conozco a Ale, hace varios años, y nadie aquí sabía que Ale, en un momento de su vida, trabajó en cumpleaños de nene chiquito disfrazado de Barney. Y mencionó varios más, ¿sabes? Barney, Elmo. Barney, Erick, 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 él tenía un... Él era el personaje de todo. Ajá, de seguro fue hasta Spider-Man, un Spider-Man sobrepeso. ¿What the fuck? Pues, eh, producciones de Scofield, consiguió, tú puedes poner la cámara ancha. En verdad me dieron opciones, pero Kung Fu Panda pensé que iba a ser épico, cabrón. Consiguió un fucking disfraz. Cabrón, Kung Fu Panda. De Kung Fu Panda, baja la voz. De Kung Fu Panda. Entonces, Ale ahora mismo está reunido. Entonces, vamos a, en algún momento, llamamos a Ale, ¿y qué hacemos? ¿Cómo, cómo? ¿Tú crees que él le va a meter? ¿Qué va a ser como que, wow? ¿O tú crees que como que si él se pone el disfraz y yo me pongo el disfraz, yo, el desempeño mío va a ser el mismo que el de él? No, yo pienso que él se va a lucir. Tiene que tener tips. Pienso yo, no sé si, él no sabe nada, no sé si lo vea como que, me molesta o no me molesta. No creo. Ale le va a encantar. Por eso no creo, pero pienso que él se va a, pues, creo que lo vamos a ver transformarse. Entonces, que es lo que a mí me interesa. O sea, lo que yo quiero ver es... La transformación. La transformación de Ale metido ahí y que nos dé una demostración que él hacía que se piense que nosotros somos los niños. Porque en realidad, si yo soy un niño y yo pido un Barney, yo quiero al Barney moviéndola a cor. Él dijo que como que el Barney no era lo mismo. Exacto. Como que el... Y Elmo tenía algo en específico también. Ah, Elmo era el más parecido a él. Entonces, por eso yo encontré este bien chistoso porque Kung Fu Panda es... Y yo pienso que Ale ha visto Kung Fu Panda. Claro. Aquí tiene que karatekiar. Y eso fue que Dijito, Kung Fu Panda es el que es y quiero ver nada de karatekiar. Ok. Y cuando salga le pone la canción. Everybody loves Kung Fu. ¡Uh! Ok. Que salga en el podcast así mientras... Ok, ok, ok. Pienso que puede haber un problema con eso por el copyright. Porque de momento no podemos subir el video. Pero quizás puedo encontrar... Algo similar a... Algo similar. Kung Fu. ¿Qué tú? Ponte los elfones. Pon Kung Fu. Pon Kung Fu. ¿Cómo voy a decir esto antes de que él llegue? Pon Kung Fu. No, no, no. Royal Royal. Voy a... Porque ahora YouTube tiene una herramienta de música y yo he descargado un par de cositas. Eh... Esta y esta. Esta. Esto va más o menos con el mismo beat de... Ah, pero ¿dónde está? Claro, me lo tengo que hacer una llaga, cabrón. Ok, ya. Kung Fu Panda, Kung Fu Fighting y esta canción. Normal, lo mismo, igualito. Igualito. Este... Ah, pero es que él no va a poder escucharla porque no hay manera de ponerse... Es que se le imaginen. Se le imaginen. Ok. Parte de su espectáculo. Pues este episodio un poquito va a ir dedicado. Antes de buscar a Ale. Ah, quiero recordarles, Corillo, este 3 de diciembre se va a estar llevando a cabo nuestro segundo evento de boxeo. Se va a llamar Ascenso. Y ¿sabes qué? Deberíamos poner la promo oficial. Chequense esto con ustedes. El primer anuncio de Ascenso. Ok, normal. Puse el anuncio dos veces, por eso es que se escuchaba doble. ¿Sabes qué? Olvídense. Ok, vuelve aquí. Ahí va. Mi familia no tuvo suerte. Mi guerra no sé. Todo lo que vive. Hoy me ha sido más fuerte. Por fuera soy un huracán, lo sé. Pero si un minuto me dan, verán que tengo en mi pecho el ojo de todos los vientos que vienen y van. ¡Suscríbete al canal! Ascenso este 3 de diciembre. Boletos en gallimbo.com. Ok. Ese anuncio lo acabas de poner y como que lo veo de nuevo y quedo, hijo de puta. Bueno, te veo. Ahí 13 millones de dólares de presupuesto. Saludos ahí a P. Anthony. La música es de P. Anthony. Un saludo también a Moisés, quien fue el director de fotografía. Yo creo que es el director en general del anuncio. Ok. ¿Buscamos a Ale? De una. Dale, búscate a Ale. Entonces yo voy a tapar él. Este es el mismo número. Este que está aquí. El 595. Ok. Por ahí están buscando a Ale. Switché a la cámara amplia para cachar la entrada de Ale. Están buscando a Ale. Ale puede estar trabajando. Puede estar reunido. No sabemos lo que va a pasar. Mientras tanto, quiero decir. Ok. Por la estrella. Señora y señores. Espérate, no puede ver mi compu. Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no. Quédate. Quédate por esa área porque no tengo micrófono ahí. Estamos bien subidos. Ale, ¿qué tú crees que hay aquí? En esta caja. No sé, cabrón. Piensa, piensa. ¿Qué posiblemente puede haber en esta caja? No, no. También me importa. Pero esa caja no es de las cosas que están por ahí con la ropa y del otro show. Ropa del otro show. ¿Qué sé yo? No, no, no. Ah, yo sé lo que tú piensas. No, no, no. No es eso. Hay hierba. No es hierba, cabrón. No te imaginas cómo. En algún momento. En algún momento. ¿Vas a fumarme todo eso? En algún momento. Cuando sea el influencer de marihuana full. Pero ahora mismo no. No es marihuana. Hace... Como 10 días, tú hiciste unas declaraciones en este podcast que nos volaron la cabeza. ¿Sabes a lo que me refiero? Ah, el disfraz. Nada, ¿lo tienes ahí? Te conseguí uno. Que no lo mencionaste, pero yo dije, Ale, vas a romper con este. ¿Cuál? ¿Pu? No. Mejor. Este... Que no lo mencioné. Tú sabes tirar patada y puño. Spiderman. Spiderman. No. ¿Tú fuiste a Spiderman? Eh... Sí, lo llevo a comer. Pero es que eso no me gustaba. Porque es que te aprietan todo. Son tan litras. Tú llegaste a hacer Spiderman. No, no es Spiderman. No es Spiderman. No es Spiderman. No, yo iba a hacer hasta Woody. No, no es Spiderman. No es Spiderman. Y las patadas, cabrones. ¿Cómo todo era Woody, cabrón? Y las patadas bien marcadas por ahí. No, pero ¿cuál trajiste? A ver, ábrelo ahí. ¿Llegaste a ser Kung Fu Panda? No, claro. No, o sea, que este es nuevo. Yo creo que ya estaba quitado ya porque cuando salió Kung Fu Panda, cabrón. Sobre todo fue al principio de los 2000 que tú tuviste tu carrera de... 2000. Woody era nuevo. 2005, 2006, 2008. Vaya. Para esos añitos. Sí, Kung Fu Panda yo creo que después de eso. Dale, ponte esa mierda. ¿Tienes música y todo? Tengo música y música. ¿Tienes tarea ahora? Nacho, le estoy en activo. ¿Tienes tarea? Póntelo a escondido. ¿Cómo, cómo? ¿Que se lo pongas para afuera? Tiene el pasillo, tiene el pasillo. Tiene el pasillo para que estés después. Tiene el personal. Caramba, ajá. Tú ya no eres Ale cuando te pongas eso. Jeremia, quédate con él para que... Para que, ajá, seas producción. Cuando te pongas eso ya no eres Ale. Ok, mientras se prepara Ale para este espectáculo... ¿Qué podemos hacer para que él escuche la música? Yo creo que si la... Esto no sale duro, sí. Dale. Qué brega, qué brega. Ale es un tipo que va a meterle. Ok, mientras tanto, yo quiero enseñarles a ustedes unas imágenes. Porque en esta conversación de, wow, nosotros descubrimos que Ale tú es este antepasado. ¿Qué otros trabajos tú has hecho? Y pues salió que... ¿Cómo disfrazado? O sea, trabajos disfrazados. Schofield era... Uno de estos... Schofield. Una de estas personas es Schofield. ¿Cuál tú crees que es Schofield, Carlito? Para ese tiempo yo era bien flaquito. No, pero no tan alto. No soy el que está ahí en jalado. A la izquierda de la muchacha. ¿Doblado? ¿El que está así? El que está así. El cabrón, ese soy yo. Ese soy yo. ¡Guau! El que está así. Y mira mi corolla atrás. Mi corolla atrás, cabrón, allí choteándome el corollita. Ok. So, tú eres el de la izquierda. Ok, así mismo, con ese negro, con ese disfraz negro era la que trabajaba Ozuna también. ¿Y Ozuna no está en esa foto? En esa foto creo que no, porque esa fue yo creo que el primer día. Ozuna llegó como que después. Pero se disfrazaba de eso también. Imagínense. Y yo me imagino que como que posiblemente Ozuna llegó con unas tenis que obviamente te decían, vas de negro, tienes que ir con tenis negra. Y Ozuna llegó con otra y los regañaron. Cabrón, no. Y a él le gustaba ponerse, o sea, como que él prefería, porque llegué a un punto, después yo fui supervisor, y yo te escogía si tú querías usar el disfraz o estar sin el disfraz. O sea, había uno con disfraz y otro normal, con una camisa nada más de gimnasio. Él prefería estar disfrazado. Y casi siempre él tenía el disfrazado. ¿Porque ya él era una figura? No, no todavía. Yo creo que para ese tiempo yo lo conocía. A mí el DJ del Jonel me llevó a poner canciones en el carro y que yo creo que Jonel sí está en una de las fotos en esa y me llevó a poner canciones en el carro de que yo he tratado de buscar esas canciones y no las encuentro. No sé si es una de las Kido, pero yo creo que esa era la etapa que a él no se la daban a lo mejor. O sea, que estaban. ¿Dónde está? ¿Él está aquí? No. Pero miren. Espérate, espérate. No lo entres. ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres decirnos algo? Se ve bien gracioso, dice este. Conseguido. Ok, pero espérate. ¿Sabes por qué? Me imagino. ¿Por qué te pregunto si él era ya una figura? Sí, porque está tapado. Porque, ajá, cuando entrevisté a Mike Tower, by the way, el que no haya visto esa entrevista con Mike Tower está brutal. Y él dice que él empieza a convertirse en una figura trabajando en Food Locker. Y él decía, mándenme para atrás para el almacén, cabrón, porque en verdad no me siento raro la gente viéndome. A veces me piden fotos y yo estoy aquí con mi uniforme de Food Locker. Oye, él trabaja en on rap. Pero que de momento es raro. Cabrón, las canciones que yo escuché en ese momento a mí me tripearon. Pero yo creo que para ahí no sé si era la etapa esta que no se la daban mucho, qué sé yo. Pero también había mucha gente que le gustaba el disfraz porque tú podías tripear con cojones. O sea, como que de momento nadie sabe quién tú eres. Y estas eran las luces, cabrón. Había gente a veces que se le trapaban encima de las motoras. Y tú como que podías ser un personaje tripear. Y pues habían palas que le gustaban. Habían días que yo quería también tener el disfraz, cabrón, y joder. Cabrón, no pongas esto. Qué carajo, comba. ¿Qué es esto? ¿Qué tú me acabas de enviar? Ok, eso fue para una fundación de... Era para una fundación de cifres de lucro que hicieron como una recaudación de fondos. Y el tema era de esta serie. Gilligan Island. De Gilligan Island. Y yo salí de ese personaje de Gilligan Island. Cabrón, miren esto. ¿Tú eres el capitán? Sí. Al lado de Funky. Me pusieron una almohada en la barriga. Por la otra, por la otra. Aquí voy, voy. Sácame de aquí. La otra está mejor. Mira eso. Normal, miren aquí. Entregado. Entregado al papel. Y yo nunca había visto esa serie. Y yo fui sin saber qué carajo. Y tú, ok. Y me tocó esto. Lo hice súper mal. No, es verdad que uno hace cosas con cojones. Creo que Sengo fue los números de Centennial. ¿Tú te acuerdas de esa promo? Creo que Sengo fue... O sea, me había dicho. No he conseguido fotos, pero también fue eso. Yo creo que no todo el mundo ha pasado... Sí, pero el más sorprendente... Pero el más sorprendente porque lo mío yo lo he dicho. Cuando vino Osuna también lo he mencionado. O sea, que casi siempre lo hemos mencionado. Pero Ale nunca había dicho que era eso. No, pero hay otro igual de sorprendente que Ale. Todo el mundo... Ellos saben lo que tú eras. Bueno. ¿Tú sabes? Lo hemos hablado aquí. Next up for lovers. No, no, no. No, no. Eso no es ese. ¿Todavía? Ok, espérate. Dile que es de un break. Carlito, ¿puedes revelarle a la comba y al mundo entero cuál fue tu trabajo antes de venir para acá? No sé si están... Ah, yo creo que ya me acuerdo. Ah, es verdad. Este con tu mano está tu una vez de algo. De guardia seguridad. De los renches. Con uniformito, pero no encontré la foto a tiempo. Tú fuiste guardia de seguridad. De seguridad, cabrón. ¿En qué mall? Yo estaba... Es que fue... En Plaza Río. En Cantón Mall. No, fue en Samson. En Samson de Carolina. Es que yo me acuerdo que tú contaste algo una vez. ¿Y en alguna vez te enfrentaste a algún criminal? ¿Con bicicleta? ¿Sacarás pantalón corto? Sí. Guau, cabrón. Sí, era a dar vueltas, a velarle un carro. Espérate, llámate a Jeremy. Dile a Jeremy que venga. Tengo entendido, señoras y señores, que ya mismo vamos a ver la entrada triunfal. Ale, no salgas. Quiero ver a Jeremías solamente. Vamos a ver la entrada triunfal de Jeremías. De Ale, perdón. ¿Qué está pasando? Me quedé solo. Se levantó todo el mundo y se fue. ¿Para dónde se fue todo el mundo? Ok, nada. Están buscando aquí producción. Estos señores están en vivo. Estamos aquí, live to tape. Live to tape. La comba, en vez de ayudarme aquí, se va. Está caminando. Ok, ya. Para mí, para mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jeremías? Ya está, ya está ready, ya está ready. ¿Y por qué tú entraste por aquí y saliste por allá? Porque Ale dijo, voy a entrar por acá. Pero, cabrón, pasaban los carros y se puso a saludar a los carros. Pero, cabrón, y la gente guiando así y lo miraba. ¿Qué le pasa a este? Ok, este... Pues nada, vamos a... ¿Cómo tú prefieres que hagamos esto? ¿Qué deberíamos hacer? Estaba saludando a la gente. Sí, ya nos dijeron. Estaba saludando a la gente. Ok, tú tienes... Va a entrar por aquí, Carlito. Tienes esa cámara ponchada. Nosotros somos los niños. Somos los niños. Él acaba de entrar aquí. Que nos demuestre... Vamos a ponernos aquí, vamos a sentarnos aquí. Pero es que ahí no hay micrófono. Espera, para verlo. Ah, pues dale, dale. Siéntate ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Ahí tenemos público. Voy a poner... Apunta los headphones para allá, para que él... ¿Sabes qué? Debería ponerle la musiquita de circo. La de ayer, la de... Con la que tú creas, la puedes cambiar en vivo. Hombre, hombre, hombre. Crown Music. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Le pongo esto. Yo creo que estos headphones son los más... No, hombre. Voy, voy a hacer una prueba. No entre. Cierra la puerta, que no quiero ni verlo a través de esto. Y que... Ok, ¿fue complicado vestirlo? No. Tiene experiencia, papi. Tiene experiencia. Ok, tengo la música perfecta. Aquí está. Vamos a ver. No se escucha un car... Ok. Ok. Dale, diga... Él está prevenido. Ale, tú estás prevenido. No entre. Es para hacerte la presentación. No, Ale no está. Es Kung Fu Panda. Ok. Señora... Señoras y señores... Con ustedes... Niños y niñas... Un fuerte aplauso a Kung Fu Panda. Ué! ¡Gracias! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Con tu banda! ¡Con tu banda! ¡Con tu banda! ¡Con tu banda! ¡Oye! ¡Con tu banda! ¡Saldón, niño! ¡Adiós, amigos! ¡Bienvenidos a este otro, a tu programa favorito! ¿Dónde estamos, tu mejor caricatura y tu mejor amigo? ¿Dónde está el cumpleaños de hoy? Ok, Josué, hazle pregunta a Kung Fu Panda. ¡Hey, everybody watch Kung Fu Party! ¡Ponme, ponme la musiquita! ¿Kung Fu Panda que usted come? ¡Muchos fideos! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra pregunta a los niños, dejen que los... Kung Fu Panda, gracias, gracias. Claro. ¿Otra pregunta, otra pregunta? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes Kung Fu de verdad? Kung Fu Panda Para hacer un karate ¿Requiere mucha práctica O es fácil aprenderlo? No, comer mucho ramen Ok Kung Fu Panda A mí me bullean en la escuela ¿Qué debería hacer? ¿Debería darle un cocotazo de karate a los nenes? Decirle a ellos que te den una mamadita Ok Ahí lo tienen No le hagan caso, niño Muy bien Bueno Hola amiguitos La estáis pasando bien Vamos a cantar cumpleaños A la una A la dos Y a las tres Y que nos cumplan Que nos cumplan Mira, ¿sabes lo que me voy a la cabeza? Este bailecito No es de la época de él Es un baile nuevo Ese baile es nuevo ¿Cuál era el paso más común? ¿Cuál era el paso más común? Está explotado Para esos tiempos Uno se comprometía Y uno veía las caricaturas Y uno buscaba El fondo Como ellos actuaban Y hacían Y la colita Como Barney Barney eran los piecitos Así Y después movía la colita Ay, cabrón Pero yo nunca hice Kung Fu Panda Eso que Ahí está Señoras y señores Quiero Bueno, ya niños Tuvieron suficiente Kung Fu Panda Vamos a despedirnos De Kung Fu Panda Algo más que quieran Preguntarle O decirle a Kung Fu Panda Para contrataciones ¿Dónde nos seguimos? Para contrataciones ¿Cómo nos comunicamos? Como Adenaturo Adenaturo En todas las redes sociales Está explotadito Explotado Está explotado ¿Es qué? ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Es la hora! ¡Un pasito para adelante! ¡Un pasito para atrás! Ok, para, para Ok, Kung Fu Panda Ya hemos tenido suficiente de ti Yo creo que te deberías despedir Te vamos a poner una musiquita Para que te despida ¡Adiós, amiguitos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Eso estuvo Increíble, cabrón ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! Demostró su experiencia Demostró que no es mentira No es mentira Aventa, entra ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¡Wow! ¡Hablo, cabrón! Van como... Tú estás todo explotado Estás todo sudado Van como... ¿Cuánto tiempo era? ¿Una hora? ¿El show? ¿Cuánto tiempo era? ¿Una hora? Una hora Una hora Usa Mike Pero... ¡Ya hablo, cabrón! Yo no me pongo un coso de esto Hace como más de 10 años ¡De verdad! ¡Wow! ¿Y eso? ¿Qué tiene para llenar esa barriga? ¿Hay algodón? Ya está llena Ya viene llena O sea, que tiene como un... Ok Catalogando ¿Verdad? Con tu experiencia ¿Tú sientes que hiciste... Yo siento que hiciste un buen trabajo Como Kung Fu Panda ¿Cómo tú te auto-evaluarías? Una mierda Porque no hay niños aquí No está la musiquita Una mierda la producción Una mierda la producción Cabrón, por favor Vamos a hacer ese ticto Contigo disfrazado, cabrón Mira, sabes que... Punto 40 Kung Fu Panda Me da tanta información El hecho de que Ale Allí incorpora El bailecito este Porque se nota que él Es como que ¿Qué es lo que está pegado Con la muchachería ahora mismo? Mira, hay una mala experiencia Algún niño te jodió O sea, te jodió el chobo Siempre fue... Este seguro le piso Los pisoteaba Le pisaba un pisotón Yo le daba cucotazo Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien Piénsate Y siguió andando Con el guante Ahí lo tienen Un aplauso a Kung Fu Panda Ay, puñalas Excelente Excepcional Brutal Maravilloso Quiero darle gracias A... ¿Cómo es que se llama esta gente? Double Entertainment Brian DJ Chucky Ah, Brian DJ DJ Chucky Papi, el duro De los duros Para música Para... Te digo el número ahora Que eso me olvidó Señores, esto estuvo brutal Lloré de la risa Eso no pasa mucho 787-595-4441 Si quiere un disfraz O tumbacoco O lo que sea El pana tiene Todo por ahí Para abajo ¿Sabes qué? Deberíamos preguntarle a DJ Chucky Que él ha visto esto ¿Cómo el video? Si lo contrataría ¿Cómo que? Chucky DJ Chucky DJ Chucky ¿Puedes buscarlo? Puedes buscarlo Porque en verdad Si alguien tiene autoridad En ese tema Es él Creo que él hacía también Si lo dijo ahorita Que él hacía personajes también ¿Sabes? Él Pero no sé Ok Estamos en el programa todavía Si quieres Pasa de tu micrófono ¿Cómo? Tú has visto A cientos de personas Manifestarse Con este tipo de disfraz ¿Cómo viste? Si quieres Ponte derecho Y lo agarra ¿Cómo viste El desempeño de Ale Siendo Kung Fu Panda? Pues siendo sincero Sí Sí se nota Que lo había hecho antes Su veteranía Se lo puso Y ¿Para dónde vamos? Y sin Porque hay gente Que se lo pone Y se queda como Que no Como no ve bien uno Pues se quedan así Como que Él no Él se movió Que no vea Ajá Si iba a andar el cantazo A todo el mundo Y para adelante y para atrás O que él sabe ¿Tú sabes qué contenido Podemos hacer? Porque ¿Sabes quién es bien bueno En esas mierdas también? Kiko Una competencia De quién lo hace mejor De quién puede Entretener mejor A unos niños Bueno mira ¿Cuál era los que te quedaban Kung Fu Panda y Mickey? Y Mickey Mini Y Mickey Mini Estaría con peor Los Mickey Mini Mickey Y Ale Mini Obligado Los va a mangar Cabrón Sí, sí Wow Sí, porque Porque por ejemplo Yo siento que ¿Sabes algo? En algo que falló Que yo siempre veo A esos de estos Que hacen así Se tapan la cara Como si se estuvieran riendo Y se tapan la boca Ahí lo vi Como bien mierda ¿En qué falló? Dime las cosas malas Aquí no queremos Mamárselo mucho a Ale Vamos a criticarlo ¿Qué hizo mal? Bueno Bueno Que no siguen Intrusiones Porque se fue Para afuera A saludar Claro Si tenemos Una hora Para actuar Pues él tiene que estar A esa hora Y no afuera Saludando Entonces ¿Por qué tú Estabas riendo Cuando lo viste Vistiéndose Porque cabrón Una vez se pone el sud Que se le ve la barriga Así Me dio un mal de risa No sé Nunca había Yo he visto personajes Se transforma Se transforma Deja de ser él Y también Yo he visto muchos personajes Pero nunca una persona Que yo conociera Cabrón Y que lleva aquí años Y vino a decirle Hace poco en un podcast Que hacía personajes Cabrón O sea Como que ¿Por qué tenías eso escondido? Cabrón Eso está hijo de puta Si él te dijo algo Y es verdad No lo hiciste Lo de ponerse la mano En la boca Y reírse ¿Tú hacías eso? Ah sí Ahorita lo hacemos Para las fotos ¿Cómo te sentiste? Overall Bien explotado Pero súper bien Cabrón De que Podemos volver al business Ya Atención Todas las casas De personajes ¿Cómo ven? Se cuiden Que por ahí viene Natus personajes Sí Pero ¿sabes qué? Una pregunta Mala mía Una pregunta Cuando te tiran fotos ¿Te riese adentro también? Sí, cabrón Eso es lo más pendejo Incluso Así fue que salió la conversación Porque yo oye Como que diablo Me acuerdo Cuando yo me tiraba Me tiraba una foto Adentro del aparato Y tú te ríes Y tú modelas Y cabrón Ah chico Pero porque no me trajiste Al ayunquiño A mi Esa es Madagascar Vamos a hacer otro Con Mini Miki Si te vamos a poner A competir Contra Kiko Oye Yo traté De ir a la escuelita De al lado Y buscar los nenes Ah cabrón Valle wey Es verdad Se quería meter Al cuido Y yo le dije Ale no Wow cabrón Eso también juega puta Cabrón En verdad Veste vestido de Kung Fu Panda No, no No llegó a entrar Pero quería entrar Y yo no Vamos a por el cuido Ah chico cabrón Habla con la maestra Por favor Y veas eso Cabrón Sí Ok Déjame brindar Brindar contexto El edificio de al lado Aquí es un cuido De niño Ese Ale Por supuesto A ver se le ocurrió La gran idea Vamos a conseguir unos nenes Para que salgan En el programa más adulto De todas las redes por igua Como que Y si yo soy el papá De un nenes Como que Y yo soy fan De este Que hace mi hijo ahí Ahí está mi fucking nene Y en el próximo programa Tenemos a Ginny León Hablando Polla PR Del cuirteo Nada Overall El maestro aquí Que ha evaluado A cientos de personas Haciendo de personajes Dijo que Te caracteriza Tu veteranía Que te moviste Con confianza Aunque dentro De esas máscaras No se ve bien Que te moviste bien Dijo En verdad Te la dio Ahí lo tiene el señor Ahí señores Na tu personaje Que ahorita me pasa el 10 Na tu personaje Di tu promo Di tu promo De tu compañía Mira En todas las redes Brian D.J. Choc Y el número de teléfono 5954441 Me especializo más En DJ Guaguas de sonido Promociones Serenata para cumpleaños Eso es lo más Que me especializo Y boda Y boda Hacemos bodas También Hacemos negocios Privados Karaoke Lo que sea Que necesiten ¿Cuál es el evento Más mierda Para hacer Que es uno Que tú dices Diablo Me llamaron Para quinceañero Para una boda Diablo Que todos tomo A mí A todos me gustan Pero los más malitos Los más malitos Son los Los funerables Dice Sí, sí Los sepelios En la guagua de sonido Es verdad Tenemos que entrar ¿Tú haces eso también? Sí Escortamos a Las escortas fúnebres Con la guagua de sonido Con Yo te extrañaré La clásica La clásica Yo la conseguí Por lo menos En mariachi Para que cambie algo Ok Pero ¿Cuál es Lo que menos te gusta? By the way Te tengo aquí Me dice de producción Que la música Que tú usas Para Para O sea Me están diciendo Me están enviando Aquí de producción La música que tú usas Para el sepelio Este Y supuestamente Esta Tú te imaginas Cabrón Ok ¿Qué es lo que menos Te gusta? Básicamente Lo menos que me gusta Del trabajo Es montar y desmontar Eso es lo peor Obviamente Pero en realidad Me lo vacilo Porque me gusta Siempre Son gentes distintas Siempre Hay algo nuevo Que hacer Pero ¿Cuáles son Los códigos De un DJ? Por ejemplo ¿Te encojona Que te pidan música? Dependiendo La actitud Es la que venga Porque yo no Yo no tengo problema Con aceptar peticiones Y tocar lo que La gente Verla pida Porque para eso estoy Pero ¿Quiénes son? Por favor O con el permiso Cortesía ¿Quién es? O sea Usualmente ¿Quién es La nota discordante? ¿Es un hombre borracho? ¿Es una mujer borracha? ¿Es un viejo? ¿Es un joven? ¿Es una joven? ¿Es un niño? ¿Es una niña? ¿Quién es? ¿El ícono De la nota discordante De una fiesta? Una mujer borracha Dice Scofield Sí, pero es dependiendo El mood ¿Me entiendes? Porque si estamos hablando De una boda O un quinceañero O algo así Los nanes chiquitos Papi Eso parece un kinder Diez chamaquitos Dando vueltas Alrededor de la pista La gente no puede bailar Te vienen corriendo Con de ti Te tumban las cosas Te dan cantar Por favor No lleven a los nenes Pues ahí tienes que llevar A tu personaje Dando patas Para que los entretenga ya Y es lo que uno hace el trabajo Porque sí De momento se ponen fuertes Y le dan cantazo a las bocinas A los equipos Tocan cosas Que no deben tocar A una boda Que era de mi prima Y decía Que no podían ir niños O sea En la invitación Tú no podías Llevar niños Imagínate Imagínate el protocolo Cuando van entrando Así como que la ¿Me entiendes? Al desfile Y de momento Dos chamaquitos Se llevaron el velo Y pueden tumbar La muchacha O algo Que se esté casando O etcétera Mira Aquí me enviaron Una imagen De Ale Haciendo de De Capitán América Wow Ale Metiéndole cabrón Natu Personaje Llamen a Natu Personaje Wow Eso se ve cabrón Ahí Muy bien Muy bien Tienen coreografía Hombre Eso está bien cabrón Bueno pues ahí lo tienen Muchas gracias DJ Chucky En la casa Gracias a Ale Natural Natu Personaje Gracias a Kofil Realengo Realengo Nuevo Nueve Perdón Y gracias a Jeremías Gallimbello O Team Gallimbo Síganme a mí En todas las redes sociales ¿Qué tú dices? O tarde Oye By the way Temprano man Llega Llega dos días Dos días Llegando temprano Un aplauso Temprano man Nos vemos Síganme Los quiero ¡Sauve corillo! Muy bien Más 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 Número Gracias por ver el video.